Ok, el que me derribó debe ser por la derecha, ¿no? El que te derribó ya lo maté, güey. Ah, lo mataste, oca. Sí, güey. Te pasó por enfrente, pero... ¡Qué raro! ¿No lo viste, güey? Es que eran dos, güey. Eran dos. Era uno de chamarra acá verde con amarillo y un vato de negro. Aquí hay chaleco dos entero, eh, Hel? Por si te hace falta. Ah, sí. No me ha dado cuenta, güey, el chaleco. Aquí está, güey, el vato. Erg, qué accidentada esta pinche partida. ¿Dónde está? Aquí arriba, güey. Tiene que estar aquí arriba, güey. Ahí adentro. Humo. Sonó humo. Por de fuera, de fuera, de fuera. Vienen de fuera, vienen de fuera. Ya vi, ya vi. Miren acá. En 340. Erg, te pueden tirar de arriba, eh. Punto de erga, güey. ¿Hay gente ahí arriba? Aquí estamos al putazo, güey. No, al putazo aquí, güey. Vete para acá, güey. Vamos a ver si una madre, güey. Quedan seis, güey. Vamos a ver su vira, güey. Gente, 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 aquí abajo. No, es el que quedaba. Quedan dos. Están afuera, güey. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. ¡Pum! Cada uno está solo. Cada uno ahí está solo, cada uno ahí está solo, ya. Puede ser que salga de las casas, güey. ¿Dónde está el que mataste lo último? Está abajo. Está abajo, atrás. Ah, no, el último no, güey. Sí, porque yo vi raza acá, pues. Acá la entrada... ¿Viste raza en la entrada? En el noreste del pueblo, güey. Un gato con un casco blanco, ya lo maté. Nunca sabía qué casco era. No sé lo otro que pueda. Lo veo, güey, güey. Tiene que salir, va a estar en el pueblo, yo creo, güey. Voy a ir aquí a la zona, güey. Ay, el gato, güey. Chipollito inaccidentado, la verga, güey. Pasado de verga, güey. Tiene que salir, mi compa. Ahí está en la casa, o en la barda. En la pura esquina de la barda está, güey. Ahí está. Tiro granada. El pelo de la verga. Ahí va a salir, güey. Tiene que salir. Tiro humo y ya se murió. Tiro humo y ya se murió. Ay, mi compa. Tiene que salir. A nada. A bola la verga, güey. ¿Cuántas muertes hiciste, Gell? Cuatro, güey. ¿Tú, caraco? No, yo hice dos nomás, güey. Acuérdate que la mitad de la partida me perdí, güey. Vamos a once, güey. Me arribaron y lo dejé en medio.